Uh! Expléctale! Toma te he chocado! Que susto loco, que susto tio Es un puto grito tio que puto susto bro No me lo creo... No, no, no Pero también sea... Tiene que ser miguelosa Ah tio que asco ni... Es que ya me manera de ir... ¡En breve! ¡Que hasta! ¡Estás echando black and white!